¿Qué pasa gente? ¿Qué está hoy de seguir? Y esto es un nuevo vídeo. Bueno, como veis en el título estamos en Dislite y estamos en el análisis de Embla, pero aparte de esto vamos a hablar un poquito de todo lo que han metido en la nueva versión del juego. Básicamente, sin entrar en mucho detalle, vamos a comentar un poco los eventos, voy a comentar el tema de reliquias, que son dos cosas y ya está, pero quiero que quede por lo menos medianamente explicado para que no os perdáis. Entonces, básicamente han metido el evento este en lo que es lo de Embla. Bueno, tenéis la prueba que yo he llegado a hacer esta puntuación, tampoco me lo he currado mucho, no he tenido mucho tiempo. Dudo que llegue a hacer mucho más, a lo mejor con mucho juego al esteremo el legendario, pero de momento con mil reliquias no llego al disco brillante. Pero bueno, esto es un combate de una sola vez y ya está, lo que hay que intentar es la máxima puntuación posible y fin. De momento, dudo que llegue, como digo, a mucho más. Luego, lo interesante básicamente de todo esto es que aquí en misiones tenéis dos tipos de puntos y una tienda. Que bueno, esto es muy sencillo. El personaje de Nilsun es muy bueno, merece mucho la pena sacarlo, así que jugar todo lo que podáis, completar todas las misiones diarias y todas las que podáis secundarias. Hay tres que están bugueadas, que son las de completa Cronos con X dificultad, con personajes de elemento flujo y las demás de abajo. También esas están las tres bugueadas, no se completan porque yo farmeo Cronos con cuatro flujos y no se completa la misión. Así que, bueno, que sepáis que está bugueada, supongo, y bueno, supongo que no la arreglarán, ¿vale? Así que no os preocupéis. Espero que sepáis que está bugueada. Así que, bueno, sacamos todos los dupes de Nilsun, que yo creo que así se puede, solo que, como digo, hay que jugar mucho y todos los días. Pero bueno, se sacan y si falta un poco de energía, pues se gasta energía extra en sacarla, porque es un personaje muy, muy bueno que ya analizaremos en el siguiente vídeo y que merece mucho la pena tenerlo. Y luego, pues con los azules, con los, bueno, con las cosas azules, esquirlas azules, sellos, lo que sea, como se llamen, ¿vale? Vamos aquí a tienda y tenemos, bueno, aparte de comprar, como veis, en lo rojo, aparte de canjear Nilsun, tampoco nos dan mucho más, mucho más cosas que hacer. Está muy bien, porque realmente el tema no te compensa. O sea, todo lo demás que hay son, bueno, oro, tal, XP, pero no hay discos ni nada que le incita a comprar. Así que, de lo rojo, lo importante es Nilsun. Así que está muy bien. Y luego, por otro lado, de lo azul, pues aquí ya sí tenemos, pues, dos cositas. ¿Qué recomiendo comprar? Todo. Todo. Todo porque esto se consigue farmeando, vais a necesitar farmear para conseguir Nilsun, así que vais a tener un huevo de cosas y, y básicamente, pues, todo. Todo. Empezando a lo mejor por, yo que sé, por el esterismo en legendario, el abilismo en legendario, luego el esterismo en legendario, luego los discos de infierno, para intentar sacar dupes de, que por cierto, me tocó uno del link, y, y así, ¿no? Bueno, como veáis, pero yo recomendaría comprar todo. Todo. Si jugáis, vais a tener para todo. Lo primero, pues, obviamente, el abilimon, los esterimon y los discos. Y las piedras del inicio, que son muy poquitas. Y luego, bueno, el evento normal, que no lo voy ni a explicar, porque se explica por sí solo. Vale, disculpadme a gente que tenía un poquito de alergia, por eso me notáis la voz un poco extraña, quizás. Y, ahora, explicado todo esto, pues, bueno, tema de reliquias, vale, vamos aquí a experts. Han metido una cosa para los nuevos, que, básicamente, metes experts y te equiparan el nivel de un personaje de forma temporal al personaje más fuerte que tengas. Esto es para que algunas personas se puedan pasar ciertas misiones sin necesidad de esperar tanto, cosa que está muy bien, pero para la gente nueva. Para los demás no nos sirve, es una chorrada. A lo mejor para alguna stage puntual, que necesitemos un personaje, si nos puede servir, pero... Dudo que mucha gente lo vaya a usar, la verdad. Y luego, pues, bueno, han cambiado las reliquias. Cosa que, voy a ser muy sincero con esto, me parece una puta mierda. Me parece una puta mierda innecesaria, que ha gastado tiempo y que, para mí, lo hace más lioso. Y si lo hace más lioso para mí, que llevo jugando este juego, bueno, que paré de jugar 6 meses, pero empecé a jugar en la beta, para una persona que lleve jugando una semana, 2, 3, 4, o que acabe de volver del juego, no vas a ver ni dónde coño está, o sea, lo digo así de claro. ¿Por qué? Bueno, básicamente, antes, en las reliquias, te ponían cada reliquia en grande, el simbolito de la reliquia que era. Ahora te lo pone en pequeñito el simbolito, y todas las reliquias son homogéneas, son iguales. Cascos, anillo, espada, botas, bueno, lo que veis aquí, ¿no? 6 dibujitos. A mí, personalmente, no me gustan. Era más claro, más visual y más fácil de explicar antes. Porque antes era redonda, cuadrada, ya está. Y el símbolo en grande, en la reliquia. Y se veía claramente qué es lo que te había tocado. Ahora está mucho menos claro, a mi parecer. Tienes que fijarte en mucho más, y si no ves el simbolito, pincharle la reliquia y ver cuál es. Cosa que no me gusta, nada. Y yo creo que ya está. Han puesto lo de mejorar la reliquia del 1 al 15 automáticamente. Y poquito más, la verdad. No hay nada más así súper interesante. Tema de eventos, han puesto este evento, que es muy bueno, porque podéis conseguir buenos objetos y la recompensa de aquí, como veis. Pues son, bueno, al menos la puedo ver, creo que era oro. Son bastante jugosas, así que farmear y jugar. Y esto, bueno, que se lo he iniciado. Poco más, la verdad. Como veis, pues tampoco es la gran cosa. Pero quería explicarlo un poquito para encima. Vamos con el personaje. A ver, Embla es un personaje que lo digo desde ya. Necesitáis, y lo digo antes de entrar en el personaje, porque el personaje que yo voy a analizar está R6. Porque no lo tengo. Ahora le tiraremos una multi. Y ahora le explico por qué le tiro. Embla con el R2. Lo voy a analizar como si lo tuviese full duples, ¿vale? Pero ya adelanto que el R2, que es el importante, el segundo dupe, es decir, tener tres emblas, cambia mucho el personaje, ¿vale? El tercer dupe lo que hace, básicamente, es cuando la semilla esta, que tiene alguien que es una pasiva súper larga y súper tocha, que ahora explicaremos. O sea, cuando matas a un enemigo y la semilla explota, o cuando de por sí la semilla explota, hace daño en área equivalente al 150%, que es muchísimo, a todos los demás enemigos. Eso, ahora cuando yo la lea lo va a poner, lo va a decir, ¿vale? De hecho es que lo ponen aquí, como veis, la detonación automática infecta a los aliados del portador. Daña a los aliados del portador 150% del ataque de quien lo lanzó. Bueno, como veis, pues básicamente es lo que hace, ¿no? Estalla y daña a los demás. Y esto es muy bueno porque lo convierte en un daño en área. Entonces, necesitáis el R2. Es decir, sacar tres emblas para que embla sea realmente buena. ¿Es buena sin dupes? Sí, es muy buena sin dupes. Pero con el segundo dupe pega un salto muy, muy grande, ¿vale? Que lo sepáis porque ahora, a la hora de analizarla, que tampoco voy a estar mucho por tema de tiempo y porque tampoco es muy complicado, aunque lo puede parecer, pues hay que tenerlo en cuenta. No saber que este personaje de aquí, del Atlas, está R6 con todos los avenimos dados y un personaje recién sumoneado, recién invocado, no va a hacer lo mismo que este. Entonces, que lo sepáis, sobre todo de cara a tener el, como digo, el segundo dupe. Y a ver, la pasiva, explicada así de forma rápida, solamente la pasiva, básicamente lo que tú haces es atacas a un enemigo y le pones una semiguita de corrupción. Que esto lo que hace es tener un porcentaje de infligir la enfermedad, es decir, que no se pueda curar. Y además, cuando llegas a cuatro acumulaciones o cuando lo matas, infliges daño en función de las acumulaciones que tenga. Además, esta semilla, como veis, se puede pasar, se puede contagiar a otros enemigos. Y como veis aquí, pues lo tenéis que leer, tiene diferentes funciones, en función del número de marcas que tú tengas. Lo interesante, básicamente, es que si te matan, la semilla desaparece. Y que además, cuando muere la persona que tenía la semilla, embla, o que pone el lanzador, bueno, yo entiendo embla. Embla gana 30% de PA. Es decir, básicamente, tienes una habilidad pasiva al llegar a un personaje que se infecta al resto, que causa enfermedad, que causa sangrado, que causa daño y que además te otorga PA cuando muere ese enemigo. Es decir, está muy bien. Porque tienes un personaje que, aparte de ser un luchador, también hace función de controlador, porque también pone despotenciaciones. Y aparte, que no lo he dicho, elimina... A ver, sí, sí. Sí, disipa una despotenciación a quien ataca, eso es. Aparte, elimina una despotenciación tuya cuando lo atacas. O sea, es decir, si tú tienes a lo mejor reducción de ataque y haces esto, te quita la reducción de ataque. Pero esto te aplica a ti y a tus aliados. Es decir, es multiusos. Es un luchador que, aparte de ser un luchador, también tiene funciones, por así decirlo, de soporte o controlador. Ya os digo que esto parece algo complejo, pero realmente es muy sencillo. Y si tenéis alguna duda, en el vídeo de mañana que explique al personaje morado de 4 estrellas, el épico, aclararé lo que sea que me preguntéis en los comentarios de Embla. Y aparte también lo responderé, vale. La cosa es que hoy tenía poquito tiempo, he estado haciendo el vídeo pues un poco express. Y ya el viernes, que no es mañana, realmente es pasado mañana, tengo más tiempo para poder hacer más vídeos. Bueno, la primera habilidad. Básicamente, metes daño a un enemigo. Si el enemigo tiene la semilla corrupta puesta previamente, que lógicamente la va a tener porque es la primera habilidad la que estás tirando, atacas otra vez más con la misma habilidad. Básicamente le metes ataque doble. Cosa que está muy bien. Pero el ataque doble no es al mismo enemigo. Puede serlo, sí. Pero es un enemigo al azar. O sea, tú tiras, por ejemplo, la ulti, le pones semilla a un enemigo, luego tiras la uno y le puedes pegar o dos veces a ese enemigo o a otro al azar a partir de a ese. Cosa que está muy bien porque es un ataque doble con el básico. Está muy, muy bien. La segunda habilidad, básicamente, atacas a un enemigo dos veces, como veis aquí. Robas una potenciación, ¿vale? Y el segundo golpe detona la semilla corrupta que ya tenga el enemigo. Y si no, pues le inflige, o sea, bueno, y aparte de eso, perdón, le inflige semilla corrupta a otro enemigo al azar. Cosa que está muy bien. Básicamente, tú tiras la ulti, le pones semilla corrupta a un enemigo, luego tiras la dos, a ese enemigo le robas una potenciación, si tiene. Le detonas la semilla. Y aparte de darle a semilla y causar daño, que ya hemos visto con el R2 ese daño es en área, aparte de eso, pues se la contagias a otro, a otro, es pero enemigo. Cosa que está, como digo, muy bien, ¿vale? Es un personaje muy bueno. Así, como digo, explicado por mí, al loco parece muy lioso, pero realmente no lo es. Y la última habilidad, atacas al enemigo dos veces, que ya os digo que metes mucho daño. Cada golpe tiene una probabilidad del 80%, que es bastante, de infligir y reducir la defensa, o sea, le vas a meter más daño. Y además, pues como digo, le pones semilla corrupta a ese mismo enemigo. Básicamente está muy bien. Le metes dos hits a un enemigo muy, muy fuertes, que además tienen probabilidad de reducir la defensa, por lo que el segundo golpe, lo más probable, sea que pegue más fuerte que el primero, y aparte le infliges la semilla. Si muere, se detona y explota, se lo tienes R2 y metes en área a los demás. Si no, igualmente va a explotar y va a meter daño. Y aparte vas a contagiar la semilla corrupta a otro enemigo. O sea, que está muy, muy bien. ¿Cómo se builde al personaje? Pues bueno, no es ningún tipo de misterio. Daño crítico y counter, para activar la primera varias veces y que pegue dos buces todo el rato, y ya está. Yo lo llevaría así. ¿Se puede llevar ataque y a counter? Sí. ¿Se puede llevar contra esa crítica? También. Pero el counter es imprescindible, porque la primera habilidad, cuando pegas a un enemigo que tiene la semilla corrupta, como hemos leído, la hace otra vez a un enemigo al azar. Así que es mejor siempre llevar el counter, porque cada vez que te peguen y tú actives la primera habilidad, si le das a un enemigo que tenga la semilla, vas a pegar doble. Así que siempre hay que llevarlo con el counter. Y el daño crítico es porque es un personaje con un daño crítico muy base, o sea, base muy alto, ¿vale? Entonces, por eso hay que llevarlo con daño crítico. Básicamente, lo voy a enseñar un poquito. Como veis, el rendimiento es excelente. Aquí lo tiene R1, ¿vale? Y lo lleva, pues eso. Esto lo lleva a máquina de guerra, con un daño crítico muy alto, como veis aquí, y lo lleva a tasa crítica. Es que es muy poco visible, tío. No me gusta nada el nuevo parche de reliquias, ¿eh? Este tío igual lo lleva a daño de ataque, con mucho daño crítico, y como veis, a counter. Y ya le ha dado todos los abelimos. O sea, que este tío está bastante roto. Y este pavo, que ya os digo yo, el de la guerra de puntos, que es pay to win, o un desarrollador, porque mira cómo tiene al Chanji, que lo tiene full dupes, cosa que me parece de locos, ya tiene a la embla full dupes. Así que este tío, tiene toda la pinta de, si no es un desarrollador, es una ballena, pero vamos, ni Moby Dick. Daño crítico del 205%, chaval. Bueno, este tío, no lo voy ni a contar, porque me parece absurdo, ¿vale? Tiene toda la pinta de ser un pay to win, vamos. Tiene cuatro personajes, de tipo infierno, full dupes. O sea, está loquísimo. Ese pavo no lo cuento, rango 17. No lo voy ni a contar. Así que bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? Pues básicamente, lo que voy a hacer, gente, es tirarme una multi. ¿Por qué? Porque me apetece. Pero, Widel, dijiste que ahorráramos. Sí, ahorrar. No gastéis. Yo lo voy a hacer, porque me salió Lirin Dupe, en los discos de infierno, me he calentado, y lo voy a hacer. A lo mejor me tiene una multi o dos. No lo hagáis, porque no es recomendable. ¿Y por qué tú sí lo puedes hacer? Porque yo tengo, en mi galería de experts, aquí en Atlas, galería de experts, tengo un montón de experts legendarios. No me falta prácticamente nada. Me falta, yo que sé, Embla, ahora, Everett, que no lo he desbloqueado todavía, explicaré cómo se hace. Los, eh, los Shimmer, y como mucho interesante, Clara, que no la tengo, y Clara es muy buena. Y no la tengo, ya está. Todo lo demás, me puedo hacer equipos perfecta y literalmente para todo, así que no necesito, eh, tampoco, eh, sumonear mucho más. Me cunden más ahora mismo dupes muy buenos que personajes nuevos, a no ser que sean, pues, por ejemplo, como digo, Embla o algún, o algún Shimmer. Así que bueno, vamos a tirar, y a ver qué sale. Va sin volumen, porque el volumen es un coñazo para luego editar y demás. Así que bueno, vamos a tirar mínimo una multi, porque me apetece. A ver qué sale. Me voy a arrepentir de esto, la verdad. Efectivamente. Y por eso me caliento y tiro dos multis. Porque esta es una soberana mierda. Increíble. Y ahora, pues, me voy a calentar y voy a tirar la siguiente. Cosa que no debería hacer. Y me voy a quedar con 10.000 gemas, porque soy subnormal. Así que bueno, vamos a tirar la siguiente. Vamos a poner 10 y lo dejamos en 8. Y a ver, pues ya está, gente. Aquí hemos malgastado dos multis. Vamos a ver, este es épico garantizado. Si tengo mucha suerte, que no la voy a tener, porque ya me parece una exageración. Me tocó a Astia hace poco. Me tocará legendario. Si no, pues un épico normalito. Me conformo y me gustaría un épico brillante, la verdad. Uy, va. Bueno. Pues no se ha podido, gente. Putada, porque he gastado gemas para nada. Me ha salido un 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 shimmer, pero de 3. Vamos a omitir. Bueno. Pero no está mal. Doble Renzi. El problema que lo tengo full tupes. Es que me voy a calentar, tío. Me voy a calentar, mira, me voy a calentar, tío. Es que no me, me toca los huevos muchísimo. En serio lo digo. O sea, me tiene que salir en serio Renzi. No puede ser otro. Ya sé que no tiro más, tío. Eso es una calentada innecesaria. Vale, ya está. Joder, pues dame una Chloe, por lo menos, tío, que la termine de poner en serio. Y si por esto no hay que tirar, hacerle caso a Widdell, tío. No hagáis lo que Widdell hace, vale. No hagáis lo que Widdell hace, pero hacerle caso a Widdell, tío. Porque luego pasa lo que pasa. Ah, y también te tenía tipo un loop, es en serio. No me jodas. Bueno, a ver, dentro de lo bueno, dentro de lo bueno, que no tiene nada de bueno, que es una puta mierda. He tirado tres multis a la basura y no quería tirar. Dentro de lo bueno, en la tienda de aquí, pues, como he gastado como un imbécil, pues, me puedo comprar el esterimón legendario y, pues, me puedo comprar dos, no sé, cuatro, por ejemplo, me puedo comprar más, me puedo comprar seis. Eso lo voy a hacer. Seis de los épicos. Ya está. De esto me ha servido. Así que nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Adiós. Y no, no me quejo porque no tenía que haber tirado. Lo dije, que ahorrá seis y no he ahorrado. Y además, pues, he tenido mucha suerte y aunque el dupe del link, pues, no lo quiera para nada, me ha salido gratis en tickets infernales así que no me voy a quejar. Dicho esto, ahora sí me despido. Hasta la próxima. Adiós. Ya me contaréis si habéis tirado o no.